Música Hola, ¿qué tal? Me llamo Agustín Lara Paredes y luego explicaré lo que es el capacitor. Capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo pasivo que se utiliza como resistencia en un circuito, pero que además tiene la función de almacenar energía y liberarla rápidamente. Fue inventada en 1745 en simultáneo por el alemán von Moschenbrock y el holandés Ben Kleitz. Está hecho principalmente de conductores que son armaduras o placas separadas por el vacío y armador dieléctrico. Función principal es almacenar energía y también ser fuente de reservas de energía. Sus aplicaciones son muy diversas, por ejemplo, sintonizar estaciones de radio, aplicarlos en divisiones de sección de circuitos y lo podemos encontrar en las tarjetas madres de las computadoras como pequeños y cilindros. Esos son los capacitors. Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Amante Pérez y hoy día lo voy a hablar sobre el resistor. El resistor es el elemento de circuito más utilizado en la práctica. Sus usos más comunes son la disimulación de potencia, la limitación de corriente, la generación de calor y división de voltaje, etc. Fue inventado en 1827 por George Ohms. El resistor se describe matemáticamente mediante la ley de Ohm. Son fabricados principalmente de carbón o alambre. Presenta una amplia variedad de valores. Como por ejemplo, un megaohmio es igual a un millón de ohmios. Un kiloohmio igual a mil ohmios. Y un megaohmio igual a mil kiloohmios. Para poder saber el valor de la resistencia sin tener que medirlas, existe un código de colores. La bobina o inductor por su forma almacenada, energía en forma de campo magnético. Al estar el inductor, hecho de espira del carnet, el campo magnético circula por el centro del inductor. Y cierra su camino por su parte exterior. Una característica interesante de los inductores es que se oponen a los cambios bruscos de corriente que circula por ellas. Esto significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellas, esta intentará mantener su corriente anterior. Aplicación en una bobina. En la fuente de ventilación también se usa bobina para filtrar con un monete de corriente alterna. Y solo obtener corriente continua en la salida. Otro punto. En muchos circuitos oscilantes se incluye una bobina o un inductor, por ejemplo, RLC serie o paralelo. ¡Suscríbete al canal!